¿Tenemos otra imagen más? ¿Podemos ver? ¿Eugenia tenemos? A ver... La segunda parte, la segunda parte si la tenés... Bueno, salió en Resto del Mundo y... ¿Y qué programa, no? Ahí está la Carmen, ¿qué llegó? Nah, me rompió el corazón porque dejó todo, dejó el trabajo, dejó el programa. Me mata, tengo la mejor mamá del mundo. Tengo una mamá que no le importó nada más que verme, que quedarse conmigo y darme la mano y apoyarme. La verdad, nos une cada vez más la vida. Y nada, me emociona mucho tener a mamá siempre al lado. ¿Y Sofía? ¿Qué significa Sofía? Bueno, Sofía es mi pareja, es la mujer que está siempre al lado mío. Y yo le doy una imagen, a veces tan mala, porque estuve también enferma hace un tiempo, y ella curándome, cuidándome. Y ahora lo mismo, le digo nunca de la mano por Italia, comiendo cosas ricas. Siempre en situaciones tan extremas, ¿no? Bueno, pero ya habrá momentos y por algo será. Ella también se toma un avión con mamá. A las horas estaban en el hospital, antes de que yo llegue. O sea, fue una cosa, la verdad, no tengo palabras para estas dos mujeres que me cuidan y me acompañan y las amo. ¿Te gustaría casarte, tener hijos? No están en mis prioridades, pero sí en las de ella. Entonces, hay algo que, bueno, será que hay que hablarlo, ¿no? Porque... ¿Lo le dijiste en un momento? Porque sí, en un momento salí un poco drogado de una intervención. Tuve mucha morfina, ¿viste? Estos días, porque era lo único que me hacía dormir y relajar el brazo, porque el dolor es extremo. Nunca sentí estos dolores. Pero en una le dije, sí, ¿qué hacemos? No. Le digo, ¿qué más estamos esperando? Y dice, no, estás muy drogado. Me dice, decímelo cuando estés mejor, así no se puede. Así que habla bien hasta de ella eso, porque nos dijo, sí, dale, firma acá, ¿no? Claro, claro. Un poco más cuerdo. Volvés a grabar, viajás ahora en mayo a Turquía, ¿puede ser? Sí, sí, ahora en unos 20 días voy a darle fuerte a la rehabilitación y cuando me saquen los puntos, que tengo unos 30 puntos, que tengo toda la mano cosida, terrible, me voy a Turquía y a Grecia, así que... ¿Ves? Sí, mi médico, el doctor Durueto, ya me está esperando para hacerme un poco de rehabilitación y sí, obvio que puedo. Y este programa no lo pienso dejar, imaginate que esto no hace más que darme más fuerza para seguir con fuerzas y con ganas, ¿no? Gracias, Fede. Gracias, chicos, gracias. Gracias, Fede.